Hola, vamos a encontrar, nos dice hay que encontrar el otro extremo, tenemos un segmento, nos están dando el punto medio y nosotros tenemos que encontrar el otro extremo, para ello lo más importante es graficar los puntos que nos dan, entonces el primero sería menos seis coma menos dos, es decir seis izquierda, tres seis y dos hacia abajo, entonces aquí estaría el punto A. Y el punto medio dice que está en cero, es decir no me muevo nada en X y en Y sería uno, aquí en este puntito voy a poner P sub M que significa punto medio, recordemos que para encontrar el otro extremo no es otra cosa más que encontrar una coordenada, para ello nosotros tenemos la coordenada para determinar el punto medio, entonces recordemos que para X va a ser X1 más X2 entre 2 y para Y, lo voy a poner de otro color, para Y sería Y1 más Y2 entre 2, entonces tanto X como Y sería el punto medio, es decir el punto medio tiene la forma X, Y, por lo tanto si nosotros asumimos que el punto A tendría como coordenadas X1, Y1, porque recordemos que siempre un punto es de la forma X, Y, lo cual nos querría decir que entonces el otro extremo tendría como coordenadas X2 y Y2, es decir tenemos que encontrar X2 y Y2 en nuestras ecuaciones y finalmente ponerlo como una coordenada. vamos a comenzar con lo que está, vamos a comenzar con lo que está, vamos a comenzar con lo que está, con lo que respecta a X, entonces si sustituyo en lugar de X, pongo la primera componente del punto medio, porque es el que corresponde, me quedaría 0, entonces 0 es igual, X1 me queda menos 6 más X2 entre 2, entonces ahora lo que hago es, tengo que despejar a X2, le estorba el menos 6 y le estorba el 2, primero se va el 2 que está dividiendo, pasaría multiplicando, es decir nos quedaría X2 menos 6 es igual a 2 por 0, no obstante 2 por 0 me va a quedar 0 y me queda X2 menos 6 es igual a 0, ahora a la X2 le estorba el 6, el cual está restando pasa sumando, entonces me queda X2 es igual a 0 más 6 y sabemos que 0 más 6 nos va a quedar 6 y así es como ya nos queda este primer parámetro, el parámetro que correspondiente a X2, ahora vamos a resolver el parámetro para Y, entonces en lugar de la Y, pongo la segunda componente del punto medio que fue 1, me queda 1 es igual a Y1, pero Y1 vale menos 2, me queda menos 2 más Y2 entre 2 y nuevamente tengo que despejar a Y2, le estorba el menos 2 y el 2, primero se va este 2 porque está dividiendo, pasaría multiplicando, el cual nos queda Y2 menos 2 es igual a 2 multiplicado por 1, ahora bien nos va a quedar Y2 menos 2 es igual 2 por 1, me va a quedar 2 y ahora a Y2 le estorba este 2 que está restando, pasaría sumando, por lo tanto me va a quedar Y2 es igual a 2 más 2, finalmente Y2 es igual a 4, entonces ya nada más tenemos que colocar el punto en forma o en notación de coordenada, el cual tenemos que el punto vamos a llamarle B, tendría como coordenadas, recuerden primero se pone la de X, sería 6, y posteriormente va la de Y, es decir Y2 entonces nos quedaría 6,4 y si graficamos nos va a quedar 3, 6 derecha, 4 arriba, aquí estaría el punto B, lo cual nos dice que está dividiendo al segmento, este sería su punto medio, es decir a la mitad que existe entre estos dos extremos y ese sería el problema terminado.